y que aquí te ofrecemos septiembre 30, 1998 es un día que nunca me olvidaré el policía dentro de mí murió ese día y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biotas creadas por Umbrella de alguna manera me logré, pero demasiados otros no eran tan suerte me pregunté después de un programa de gobierno secreto no que tenía una decisión el entrenamiento, la punición de misión casi me mató pero al menos me dejó mi mente de todo si podía olvidar lo que sucedió esa noche el dolor, incluso por un segundo esta noche, puede ser diferente tiene que ser así que me diga, Yankee ¿por qué te ven a este lugar horrible? ¿qué cerca de no ver? que nunca he visto. Vamos a decir, buscando a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las ordenes a él mismo. ¡Holpálo, dijo él! Estoy seguro que los chicos no vienen todos los días para arrastar las maras. Quizás lo hiciste. Tú tienes una sensación extraña de humor. Voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente se han perdido por aquí. Y ahora ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en el oficino, ¿no? Quería decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo harías lo mejor para ayudarme. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vaya sitio más tétrico? ¿Vaya sitio más tétrico? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. No. Bruce. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Let myself out. You got to. Let yourself out. I have to go. I got to go. Go. Move. Come on. ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Acagadlo! ¡Acagadlo! ¡Seguidlo! ¡Ahí está! La campana. Hay que huy de fe. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. Esqueroso. ¿Bien? ¿Dónde está todo? ¿Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. ¡Acagadlo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Bú! ¡Te vamos! ¡Suscríbete! ¡F MAX! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba eso! ¡Suscríbete! 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 Señor. Ahora, uh, say, uh, ¿you got a smoke? No, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me, then, ¿eh? ¡Joder! ¡Not this guy! ¿Quién eres? ¡Está bien ahí! ¡Está bien!